Los Zacatecanos somos gente trabajadora. En este gobierno hemos impulsado la apertura de empresas internacionales y fortalecemos los negocios locales. Se generaron más de 20 mil nuevos empleos con mejores salarios y apoyamos con créditos a nuevos proyectos de emprendedores. Seguimos cumpliendo. Tercer informe de gobierno. Alejandro Tello, gobernador. Gracias.